¡Un do, te va! ¡Hazzo es así, es por culpa de la droga! ¡Un do, no te va! ¡Hazzo es así, es por culpa de la droga! ¡Hazzo es así, es por culpa de la droga! Tan solo el salte es por culpa de las drogas Tan solo el salte es por culpa del alcohol Picha Hanson